A la mitad del siglo XX, el auge económico provocado por el llamado milagro mexicano, atrajo los grandes edificios que por su altura, destacaban en una urbe cuyo perfil horizontal dominaba desde su fundación. Las avenidas Juárez, San Juan de Letrán, hoy conocida como el eje central Lázaro Cárdenas, y el inicio del Paseo de la Reforma, fueron los sitios donde los edificios comenzaron a ganar altura, para crear un skyline de ciudad moderna, que fue coronado por la Torre Latinoamericana, el primer rascacielos con estándares actuales de nuestro país. Sin embargo, ese crecimiento en altura y la cuestión sísmica implícita en la ciudad, tendría que pasar por un proceso de aprendizaje, en especial con un sismo que en 1957 los puso a prueba, siendo la Torre Latinoamericana la única que sobreviviría sin daños. En cuanto a los otros, tuvieron afectaciones de distinto nivel, que los llevó a la remodelación, a la pérdida de niveles o incluso a la demolición total. La historia que ahora les presento, ocurrió en un moderno edificio en construcción, localizado en la zona descrita y que al ir apenas en su sexto nivel, sucumbió ante la fuerza del terremoto del ángel, dejando tras de sí un relato de sobrevivencia hasta ahora ya casi olvidado. Los invito a suscribirse a este canal, a dejar su like, además de compartir el video y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cuando suba nuevo material. Espero que sea de su agrado. La madrugada del domingo 28 de julio de 1957, en la Ciudad de México, cinco hombres se encontraban dentro de un edificio bancario en construcción, ubicado en la esquina de Ignacio Ramírez y la calle de Artes, hoy conocida como Antonio Caso, predio ubicado a unos metros del Monumento a la Revolución y detrás de los gigantes de Paseo de la Reforma en esa época. Los edificios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la Embajada Americana, ambos obras de Mario Pani, la Torre Anáhuac del arquitecto Juan Sordó Madaleno y el edificio de oficinas, todos ellos formando una hilera. Esa noche se encontraban Bartolo Silvestre Librado y Encarnación Cesario Roldán, ambos albañiles de 29 años de edad, además de Braulio Martínez, quien esa noche fue a visitar a su amigo Simón Hernández, quien fungía como velador en la obra. Junto a ellos, se encontraba el otro velador, conocido como Faustino Álvarez Vargas, un hombre de 36 años de edad. A las 2 horas con 40 minutos de la madrugada, fueron sorprendidos por un sismo cuyo epicentro se localizó cerca de la población de San Marcos y el puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero, un temblor de elevada magnitud como nunca lo habían experimentado. El rechinar de la estructura en construcción, provocada por el terremoto, despertó de pronto a los 5 hombres, lo que de inmediato hizo pensar a Bartolo que el edificio no aguantaría. Unos instantes después, escucharon un estruendo venido de la parte de arriba, por lo que Bartolo, para protegerse, se dirigió hacia la caja de seguridad, detrás de él venían Encarnación y Faustino, y durante ese trayecto fueron rodeados por piedras, tierra y polvo. Encarnación fue golpeado por los escombros, lo que lo hizo gritar de dolor, pero siguió adelante, mientras que a Faustino, uno de los dos veladores, las piedras lo cubrieron completamente, situación que dejó impactados a los dos hombres que venían delante de él. Cuando todo terminó, apareció el silencio, que por momentos era roto por los quejidos de Encarnación, quien había quedado herido. De Simón y de su amigo Braulio, ya no supieron nada. Mientras esto ocurría, la escultura del Ángel de la Independencia había caído al suelo quedando completamente rota, y los equipos de rescate se dispersaban por varias partes de la ciudad. Ese domingo, transcurrió bajo un estado de emergencia en la zona centro de la capital, y para la noche, la situación ya estaba por ser controlada, dejando al derrumbe del edificio, en la esquina de Frontera y Álvaro Obregón en la Roma, como el sitio que acaparaba la atención. Por otro lado, en la esquina de Ignacio Ramírez y la calle de Artes, se había afirmado que ahí no había nadie al momento del temblor, por lo que no habría víctimas, así que el sitio del derrumbe fue acordonado por el ejército, ante el temor de que se colapsara lo que había quedado en pie. La situación cambió cuando a 30 horas del terremoto, un soldado se acercó a las ruinas al escuchar piedras que eran removidas. Cuando se asomó hacia el área de los sótanos, alcanzó a ver que alguien trataba de salir, lo que lo hizo emitir una alerta a sus compañeros, quienes le llamaron a los bomberos. Petición que fue atendida por la bomba Manuela Vila Camacho de la estación José Saavedra, unidad en la que estaba al mando el subteniente Juan Negrete Orozco. El heroico cuerpo de bomberos, junto a elementos de la Cruz Verde y el ejército mexicano, se encargó de iniciar las labores de rescate. Los bomberos, al encontrarse en el área del sótano, iban quitando obstáculos para acercarse a los atrapados cuando un nuevo derrumbe ocurrió. Se trató de una enorme ola de escombros que por poco lo sepulta, cortando a su vez la comunicación con las víctimas. Una vez regresada la calma, con la ayuda de una billeta de acero que se había desprendido, lograron hacer una palanca, removiendo un gran bloque de concreto que los separaba de los hombres, los cuales llevaban ahí más de un día bajo toneladas de material. Lograron abrir un hueco por donde ingresó uno de los bomberos, quien alcanzó a escuchar la voz de Bartolo que decía. ¡Somos dos! ¡Estamos vivos! ¡Sálvenos! ¡Mi compañero está herido! El bombero se dio la vuelta y les comunicó a sus compañeros con un grito. ¡Aquí hay vivos! Mientras que en las afueras del derrumbe, los curiosos comenzaron a comentar. ¡Ya encontraron a alguien con vida! Después de unos minutos, por el hoyo donde había ingresado el bombero, apareció una cabeza llena de tierra, por lo que las manos de los rescatistas se extendieron para ayudarlo. Se trataba de Encarnación, quien salía con varias costillas fracturadas, así que de inmediato fue subido a una camilla y llevado al hospital Rubén Leñero de la Cruz Verde. Detrás de él salió completamente ileso Bartolo, agradecido con el bombero que lo sacó y que se negó a dar su nombre. En cuanto a la suerte que corrió su otro compañero, Bartolo comentaría con lágrimas en los ojos. Mi amigo Faustino sí murió. Lo vimos Encarnación y yo todavía, pero fueron muchísimas las piedras que le cayeron encima y quedó tapado completamente. Bartolo sabía que acababa de volver a nacer, ya que en varias ocasiones pensó que nunca iba a poder salir de ahí. Sin embargo, su preocupación crecía ya que veía a Encarnación herido y sin moverse. Así recuerda cómo fue rescatado. Pasó mucho tiempo, no sé cuánto. No podía moverme, palabra. Tenía mucho miedo. Cuando empecé a sentir hambre, traté de ver dónde estábamos, pero no nada más encontré piedras. Mucho rato después, empecé a mover algunas y creo que fue entonces cuando me lloraron arriba. Creí que nunca iba a salir. Muchas gracias señores, yo y mi familia viviremos agradecidos. Durante todo este proceso, muchos curiosos se agolparon en la calle, atestiguando el rescate. Entre ellos estaba Concepción Pichardo de Álvarez, una mujer, madre de seis hijos y esposa de Faustino, quien lloraba desconsolada ante la muerte de su marido y quien solo esperaba recuperar el cadáver para darle sepultura. Finalmente, Raulio Martínez, el hombre que llegó de visita, fue rescatado con vida en otra área del edificio, protegido por una vigueta que lo salvó. Una vez afuera, lo llevaron al hospital de la Cruz Verde y unas horas después, fue encontrado el cadáver de su amigo Simón, el otro velador del edificio. De esta manera, fue como terminó la historia que en esa época llamó mucho la atención, ya que escuchar acerca de sobrevivientes en un edificio colapsado por sismo en la Ciudad de México, era una situación completamente nueva y que desgraciadamente sería la antesala de muchas más que vendrían en el futuro.